Música Yo soy de Senegal Hay una mujer, encuentro una cartera acá Me parece una mujer Porque una mujer compra reloj Anda con un chico No sé, él o no, no sé Porque hay mucha gente Pero me parece, esa mujer, no sé Y esa cartera que se encontró acá, ¿qué tiene adentro? Tiene dinero pero no sabe cuánto Porque hay documento también Pero no calcula, no toca dinero ¿Hace cuánto más o menos dejó eso? Ahora, más o menos Acá, ahora, acá No, 30, el momento que yo te dice vos ¿Mejor hora? Sí, sí, mejor hora, sí ¿Y usted está queriendo encontrarla para devolverle su cartera? Sí, sí, devuelvo No sé quién, sí No es mío, sí ¿Usted no quiere quedarse con eso, digamos? ¿Por qué? No, no quiero quedarse Porque no, 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 no No quiero quedarse con eso Es un buen gesto Es una buena acción, digamos No, ese no Porque no es mi dinero No es mío, sí, de verdad, sí No es mío Y le estoy muy agradecido al señor Digo, le deseo mucha suerte por su honestidad Muy honesto el señor Hoy hay poca persona así Entonces, vamos a decir, una persona de oro Y gracias a él Se lo nota muy emocionado Muy emocionado Muy emocionado Más por el gesto Por el gesto del hombre Muy honesto Además, hoy es un día muy especial para usted Hoy es mi cumpleaños Fíjese, este es mi regalo de cumpleaños Él me dio mi regalo Yo era lo más grande que tengo No me voy a olvidar nunca Yo no esperaba que haya existido gente así ¿Qué pasó cuando usted vino acá y se fue Y se encontró con que no tenía su cartel? No, yo me fui a comprar en Los Alpes Y cuando salí por acá Me acordé Y busqué y no Yo tenía un bolso negro también Grande Y busqué ahí y no encontré y no encontré Y volví a ver si nos dejé ahí en el mostrador Me dijeron que no Y no sabían No sé más ¿Qué voy a hacer? ¿Se desesperó? Sí, un poquito por empezar Y después Me agarró mucho nervio Y me quedé mal un poquito Y traté de Me rescaté un poco Porque ya está Le dije Pues no esperaba esta cosa Este es un gesto muy grande El señor ¿Cómo se enteró De que estaba su cartera en este lugar? Yo me fui con el Oroberle Bajé ahí cerca de mi casa Yo vivo sobre el asfalto Vamos a decir ahí Y cuando la pena Antes de llegar a mi casa Estaba mi sobrina Me dijo Ahí te avisan que Encontraron tu cartera Me dijo Por la radio No entendí nada No esperaba que me digan así ¿Cómo se enteraron ellos Que encontraba mi cartera? Por la radio Vamos a buscarme Y vamos Le dije Yo más necesito los papeles La plata No tanto Igualmente es importante Ah no Por supuesto Hoy va mi día Panamá Hoy Si era un día cualquiera Todavía Pero hoy Mirá Me fui triste Sin el asado Bueno Ahora hay que invertir en eso En el asado Y voy a festejar mi cumpleaños Pero a lo mejor El cumpleaños Va a ser el recuerdo De este señor Se emociona No esperaba No esperaba Una persona Otra Y siempre hay uno En el mundo Y bueno Que le deseo Mucha suerte al señor Y que no le olviden nunca ¿Este es el señor? Si Este es el señor Cuenta 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 El tema es O Tienes que agradecerle al morocho Ah Al morocho Al morocho El que encontró Y nos quedan El que vende acá Ah Mío Mío Acá está tu plata Él encontró Y me dijo Y me dio para tu cuarto A ver Eso sigue todo Así que regala el cumpleaños Un mil cumpleaños No 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 Está bien ¿Está bien? No Está bien Esa es tu plata Muy mío Muy honesto No 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 Todo bien Muy bien Gracias Gracias No 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 Está bien Amigo Muy bien Dale 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 Es muy emocionado No Está bien No 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 Es tuyo Es tuyo Exactamente Es tuyo Gracias 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 Todo bien Es tuyo Muchas gracias 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 Muchas gracias amigo. Mediante a usted, muy apetizante. ¡Dale! ¡Dale amigo!